Buena pelota de Raggio, el sombrero de Zagristani sobre Pavomba, Zagristani, vértice de área, dejó atrás para el remate de Cuenca de Zurda, ¡Cuenca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuenca! ¡Tremendo zurdazo, palo y adentro! ¡Golazo de Cristian Cuenca que tiene una zurda exquisita! ¡Muy bien Zagristani después del pelotazo al pie de Raggio! Sombrero, descarga y Cuenca con un golazo, borde interno, pie izquierdo, palo derecho y adentro, Flandria 1, Cañuela 0 en 34, ¡Dion el Caño! ¡Y Flandria vence a Cañuelas!